Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal, vídeo increíble, vamos a jugar con las mejores armas que he conseguido tanto de la caja como de la operación, los nuevos modelos terroristas y antiterroristas y también por supuesto en un nuevo mapa 2 versus 2 que es mi favorito. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas skins, let's go. Nuevo mapa 2 para 2, también tenemos los nuevos modelos tanto antiterrorista como terrorista, nuevas skins de la caja de la operación, este vídeo lo tiene todo así que espero que os guste muchísimo, vamos a por ello, vamos a ver con qué empezamos, ¿Por qué he escogido este mapa? Para que le deis una oportunidad, este mapa a mí personalmente me encanta chicos y chicas y el motivo es por el que vais a ver ahora mismo, ya que nada más empieza la partida, si los terroristas son unos masocas se pueden salir por aquí como veis y nos podemos pegar tiros, el problema es que parece que van a jugar más defensivo de lo que esperaba, así que nos vamos por aquí, vamos a ver, pues ahí están los dos, aquí los tenemos, a ver si mi compañero puede ayudarme, matamos al primero, el segundo, ¡Ay Dios mío Black! ¡Ay Dios mío Black! ¡Qué puntería! Bueno chicos, no pasa nada, la primera parte del día, hay que calentar, ¿vale? Pues esta es la USP, la verdad es que a mí personalmente me gusta, por cierto, tengo el modelo, el mejor de los CTs, hay una cosa que no me gusta de este modelo, tengo que decirlo, y es cuando muere hace un ruido súper súper raro, por cierto, esa no es la flash que quería lanzar, es esta, bueno, esa para baños, las mejores flashes de la historia, ¿vale? Preferiría, vamos a ver si se la puede hacer, pero está bien que nos metan rondas porque chicos y chicas tenemos que mostrar todas las skins, hay muchas terroristas, de hecho tengo el mejor modelo de la historia, no ha podido ser, se llevan ellos la ronda, vale, voy a intentar ir ahora con una pistola que es una auténtica locura, que es esta 5-7 de unicornios, como veis ahí también a la princesa, una skin que todo el mundo dice, Black, eso es de tía, no la usa, no sé qué, chavales, estamos en casi 2021, no existe ya yo creo el concepto de esto es de tía, esto es de tío, vosotros coger, porque vosotros queréis que nadie os diga nada, vale, hacemos el primero, casi nos hacemos el segundo, está en baños y yo creo que este tío está más perdido que un pulpo en un garaje, también parece que está jugando el Major, como veis, no pasa nada, vamos a probar por supuesto el AVP Fade, al menos hace la ronda, eso es, vamos a probar la nueva M4A1, de hecho lo vamos a hacer ahora mismo, y M4K a mi modo de ver es bastante mejor que la Mecaindustria, que sería como la otra M4A1 blanca, vosotros opináis, decídmelo en los comentarios, también por cierto se puede hacer esto para pelear medio, o sea, te vienes por aquí, no pierdes vida, como veis, y ahora saldrías por el lado izquierdo, que no deberían esperarme, bueno, ese sí me ha esperado, la verdad como, o sea, las cosas como son, vale, mi compañero está ahí, ok, ¿para qué sale el otro? ¡Qué malo soy con la M4A1S! Cada vez que me la dropeaba Bladecito, moría un gatito, por cierto, os estáis preguntando, Black, la M4A4 de la caja es una locura, ¿no? Sí, el problema es que yo pienso que esta es la que teníais más ganas de ver, vale, pues sigamos al lío, chicos, lo estamos haciendo bien, como digo, esta zona de en medio muy disfrutona, aquí podemos hacer un poco el setilla, y de hecho hasta podríamos rusear, vale, mi compañero se acaba de hacer uno, perfecto, ahí tiene al segundo en la zona exterior, y yo creo que si vamos por aquí no nos espera ni de coña, de hecho a lo mejor el tío va a dar hasta la vuelta, efectivamente va a dar la vuelta, pues le vamos a esperar aquí, si os parece bien, dudo mucho, a no ser que haya entrado a SAID, que nos espere aquí, pues nada, nos toca hacer la de esperar, también tengo que enseñaros la VP FADE, que es el octavo del mundo, chicos, la verdad que los contratos no fueron bien, entre comillas, porque no conseguimos la M4A1S, pero, tengo una cosa que deciros, si este vídeo lo reventáis a like, por supuesto tendréis los contratos de la AK más cara, y de la M4A1S más cara, que son las de la operación, esta es la VP FADE, 1300-1500 euros de skin, sinceramente pienso que hay muchísimos mejores, a precio mucho más barato, pero, no sé, Valve la ha decidido ponerla en la operación, vosotros como lo veis, la verdad, me mola el rojo de que sea la mitad morada, mitad rosa, pero 1500 euros, yo pienso sinceramente que va a bajar bastante, bastante de precio, vamos a ponernos la FADE, va, vamos 8-2, de momento la cosa pinta bastante bien, puedo coger este ángulo, que como veis ahora no me han esperado, el otro equipo, no sé a qué juego, está jugando la verdad, porque me hace gracia que se me pongan a salir así, la paliza está siendo bastante grande, pero que no remonten ahora, el caso es, a ver si me da tiempo a enseñaros las skins de terroristas, al menos necesito 3 ronditas, para enseñaros la MAC, la Glock, van a salir por aquí, yo lo dudo, supongo que eran, ojo, estoy haciendo cosas, no sé si me está baiteando, la Glock Neonuar, que es increíble, preciosa, de mis skins favoritas, a ver, yo creo que, a ver, tiene que ser un decoy, pero puede ser que me estén baiteando, he oído recarga, eh, ¿qué está pasando? ¡Míralo, tío, me estaban baiteando! Yo qué sé, tío, ¿quién hace esas cosas? O sea, estaba clarísimo, en fin, os lo digo, mejor, o sea, darme esta ronda, y así os enseño más skins de terror. Aquí tenemos la ronda, que queríamos, muchas gracias, compañero, por no haberte la hecho, y por supuesto, el mejor modelo de la historia, chicos y chicas, agente condón. Si veis que estoy fallón de balas, es por la media, que me tapa la visión, ¿vale? Pues vamos al lío, los dos aquí, mi compañero se hace al primero, aquí estáis por cierto la Neonuar, O sea, se ha hecho a tres tíos en ocho rondas, y de repente es Superman, pues nada, de puta madre. Vamos ahora, si os parece bien, con la Glock, bueno, con la Mac, disculpad. Esta Mac, que esta operación, y me ha costado, si no me equivoco, yo voy a rusiar como un puto mono, la verdad. Pues esto va por rusiar como un mono, ¡a nueve de vida! Esta Mac me ha costado, si no me equivoco, 16 euros, creo. La verdad, a mí me gusta bastante, esto parece ser la batalla, esta batalla va a estar dura, bien, mi compañero de equipo. No sé si me da para, sí, si me da para el AK, menos mal, que quería enseñaros la Unaka, que debido a cómo está la operación ahora, vale 160 euros. Black, que me recomienda comprarla, la de Jaguar, a mí me parece más bonita, está muchísimo más barata. Aquí ya depende de cada uno, vamos a ver si conseguimos alguna kill desde el lado terror, pero lo he dicho, eh, la puta media, chavales. Mi compañero que está haciendo la de la infiltrada, mata a uno. Yo lo he dicho, no ha hecho nada en el lado CT, y ahora de repente hace esto. Creo que por aquí he oído a alguien, vamos a ver si es así. ¡Aquí lo tenemos! No os compréis este modelo, no dan las balas si tienes el peor timing de la historia. Bueno, vamos a ver si se lo hace aquí el amigo, pero lo interesante es que hayáis visto todas las skins, que hayáis elegido vuestras favoritas, y ya a partir de aquí, eh, digáis, ¿merece la pena o no gastaros el dinero? Pero, pues hay algunas que sean algunas más bonitas que otras, y bueno, va a haber otra ronda. Pues eso que nos llevamos, chicos, al menos, pues voy a ir con la MAC, porque no tengo mucha más cancha, ¿no? O sea, me he quedado cero dólares. Ya va, vamos a ver si nos marcamos un 12-5. Vamos a ver por aquí, por la zona exterior, que creo que apenas la habéis visto, la verdad. Porque me he estado enzarzando todo el rato con el enemigo en el otro extremo. Nos hacemos al primero, nos ha dejado tiritando las cosas como son, y vamos a ver si nuestro compañero nos hace la pinza. Bueno, me gustaría... Vamos a fijarnos en lo que está haciendo para el minimapa, tú, 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 pues se lo acaba de cargar. Y el otro antes no ha cogido... Vale. El problema es que solo tengo una entrada, ¿no? Por aquí. Pues espero que la hayas dejado tibio, macho, porque si no... ¡Ahí lo tenemos, chicos y chicas! Hacemos la deliftercel, conseguimos acabar con él y conseguimos ganar la partida. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Y subimos a Supreme. Chao, chao.